bueno gente acá arrancamos con el primer vídeo para la gente que le gusta y es apasionada a la pesca bueno nuestro nuestro canal ya saben es pesca y fritanga tenemos lista también pesca y fritanga hoy no está acompañando nuestro amigo también amigo y compañero danny y el topo el brian alias el topo así que bueno recién nos cruzamos a pablito de vareas de pesca seguramente le va a salir en el vídeo de él nos va a ayudar bastante nos ayudó bastante porque es una persona que muy conocida es más de que no nos ayudó a inspirarnos a hacer vídeos es una de las personas fue él y tanto él como como juancito de pesca real argentina así que bueno vamos a arrancar con nuestro primer vídeo ya pasamos por mojarra fishing así que bueno hicimos un par de compritas no las filmamos porque bueno había mucha gente firmamos un poquito nomás pero bueno vamos a arrancar así que vamos vamos directamente al chusa vamos a dejar el la ubicación y bueno el pesquero que nos toque así que bueno seguimos bueno acá llegamos al puesto de mojarra fishing vamos a grabar nuestro primer vídeo justo nos cruzamos a un campeón a un capo a un capo que me está justo está firmando ahí así que bueno mira quién está el de vareas de pesca un saludo ya estuve hablando con ella nos grabó así que bueno va a salir en el próximo vídeo es un genio la verdad muy bueno acá tenemos a nuestro queridísimo topo brian así que bueno acá tenemos el equipo que está acá esperando el invitado dani tenemos juan dani nico está haciendo un poco de las compras así que tienen de todo muchachos líneas coreanas línea para peje nylon alinado a los peques masita la princesita de nuestro amigo juan todavía no lo conozco han vi muchos vídeos de él pero vamos a ver que algún día algún día a veces nos invita el muchacho que están comprando y la cantidad de la cantidad de línea que tienen para elegir así que bueno vamos a seguir grabando a después seguimos compartiendo sigo compartiendo más del vídeo así que bueno seguimos un bien en la oscura un bien en la oscura un bien en la oscura una esfera sonriente con su mágico esplendor la cejada del valiente el vallete pescador habla con la luna habla con la playa contiene fortuna acá estamos pasamos por el puesto el dorado un ratito para ver y comprar un poquito de lo que es una picadita para ahora para comer al mediodía antes de arrancar así que vamos a arrancar vamos a comprar una picadita mirá mirá esos quesos tenemos gaseosas tenemos todo mirá mirá las cañas tienen todo mirá así que bueno pesca del puesto el dorado vamos a hacer un par de compras y seguimos acá tenemos todos los compañeros de la pesca acá va a estar el nuestro eh muchachos acá vamos a dejar nuestro también nuestro sticker para que cuando la gente venga a comprar aquí en el puesto el dorado nos vean, nos conozcan y capaz que pasen a pispear un ratito nuestro canal un nuevo canal un nuevo canal de pesca un nuevo canal para la gente que le gusta mucho la pesca así que bueno así que acá estamos acá le dejamos el puesto el dorado ya compramos así que bueno ahora vamos a seguir vamos al puesto el chusa ya estamos estamos cerca ya muchachos estamos acá ya estamos por pasar por el segundo puente rumbo al chusa ahora cuando lleguemos le vamos a firmar un poquito el chusa gente que ya conoce gente que no conoce así que bueno le vamos a dejar la ubicación también en la descripción así que van a conocer un poquito ahora nos va a decir bien el pesquero que vamos así que bueno ahora seguimos grabando acá llegamos a el pesquero del chusa nuestro amigo Juan muchachos saluden acá llegamos al puesto el chusa ya estamos por preparar las cosas vamos a bajar miren 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 terrible portón miren el terrible portón que tienen tienen todo asegurado ahí al frente también tienen para guardar los autos están bastante bien cuidados y la verdad muy bueno el lugar vamos a filmar un poquito vamos a filmar un poquito acá mirá la gente está bajando sus cosas acá tenemos puesto el chusa ahora vamos a a conocer a Juan él no lo conoce vinimos un par de veces pero bueno como en nuestro primer video así que bueno acá tenemos para mostrarles miren muchachos tienen parrilla tienen olla tienen acá mirá tienen todo limpito mirá todo ordenadito así que bueno vamos a seguir grabando está la gente cargando la la lancha así que bueno vamos a arrancar vamos a seguir así que bueno puesto el chusa acá tenemos todo preparado me parece que venimos para una semana quedarnos acá me parece tantas cosas trajimos che que nos hemos quedado una semana acá no lo gasté no lo gasté no lo gasté no lo gasté hermoso día nos tocó muchachos ahora nos estamos cagando de frío hermoso día está un poco fresco pero está bastante lindo está ahora más tarde ahora cuando agarre el solcito vamos a pasarla muy bien miren como eligen las parrillas para ayudar a la isla así que bueno vamos para adelante qué pasa Dani tenés frío cagada de frío se quedaron en mi casa pero ya está usando todas las alternativas y todavía ni llegamos a la isla ya está usando todos los cartuchos falta que te ponga el segundo pantalón no más no ya no así es que van a comer más lo que van a pescar arrancamos nos está acompañando muchachos como es tu nombre? Alejandro Alejandro nos lleva a pescar vamos al puesto de Chuza, ahora nos va a decir que es pesquero vamos a astar vamos a pescar vamos vamos por la patilla vamos a pescar xix xix Acá llegamos al puesto de los troncos del Chuza Bastante lindo Ahí se va Alejandro, el muchacho que nos trajo Una persona excelente Ya bajamos todo, ahora vamos a preparar las carpas Lo primero que se hace es preparar las carpas Lástima, bueno Lástima a la gente que viene y deja toda esta mugre Eso no se hay que hacer, no hay que hacer esto Hay que cuidar la isla porque hay muchos que vienen acá A pasar un buen momento y no tiene que estar así Pero la verdad está bastante lindo el puesto del tronco Muy bueno, el pesquero, el tronco Mirá, tenemos la mesita ahí Ahora vamos a comer ahí Mirá, mirá, mirá Mirá que camiseta papá Mirá que camiseta Acá presentamos a Juan, mirá Mirá, Juan, date vuelta Juan Mirá, mirá Si, tenés pique, tenés pique Tenés pique, boludo Tenés pique Si, tenés pique Tenés pique, boludo Esa Vamos Nico, vamos Nico Por lo menos nos está dando un poquito de ilusión Vamos que seguimos No llegamos a firmar pero Porque era un pique muy, muy libanito Pero mirá Mirá Salió Rompió el hielo Rompió el hielo Acá Dani Qué grande Dani Dani Vamos Vamos, seguimos, seguimos El primero papá Esa es segura Vamos a esperar un poquito más Juan Vamos a esperar un poquito más Parece que va a haber Hay buena expectativa Ya hubo varios toquecitos Allá, mirá, mirá La última, la última Vamos Topo, vamos Topo Uh, parece que enganchamos los muchachos que están ahí al lado Después los vamos a pasar a soldar Ahí, ahí, parece, parece Ahí, ahí, parece Ahí, ahí, parece Enganchate Enganchate Ahí está, ahí está Justo estaba preparando la harina de los peques Mirá la consistencia que tiene Mirá la consistencia que tiene Y me llama Juancito La otra pistón Me tiró muy fuerte Seguro está enganchado Me tiró tensa Javi, la otra caña ¿Cuál es esa? ¿Trajiste la otra vos? Aflojó todo, che ¿Ese fue? La otra de esa pero Si trajiste la caña Si trajiste la caña Si trajiste la caña No, la traje Vamos a la bostera No tira, eh No? No tira, pero viene arrastrando algo Ahí, ahí fue Ahí fue Eso, vamos Vamos, vamos El segundo El segundo Peca y fritanga, papá Frito no va a faltar Yo te dije Más de 20 Pero no va a faltar Mirá, mirá Qué grande, Juan, eh Chicudito Ahí está el otro Ahí está el otro Vamos Está enganchado, eh Está enganchado ese, eh Mirá Qué hermoso Mirá Qué hermoso va Grepa Una herramienta Bueno, listo Bueno, Juan Sacate uno Mirá El pez rama El pez rama Eh Lo había tirado lindo, eh Si Sacaste uno, Juan Ya rompiste el hielo Está lindo, no le pegué el espirón Mirá Mirá Para el frito va a servir Pero para cuando se seque No, con esa tenemos Para la línea del frito va a servir Para la línea del frito Jajaja Vamos, vamos Vamos a topar Vamos a liar, vamos a liar, eh Pará Y acá, tenés que firmar la Ah, ya miren muchachos Ya hay otro No, no podemos así Es... Una pesca Una pesca Una pesca linda Ah No, no Esas arangas Que ella seguro Bueno, estamos en una pesca Lindo Lindo día La verdad Un hermoso día nos tocó Y... Ya van sacando... Este es el tercer bagre que vamos sacando Así que... Está linda la pesca Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos El compañero que sacó otro amarillo La verdad que acá está el otro amarillo Están saliendo amarillo a pleno Están saliendo amarillo a pleno Un hermoso día Me está llamando Nico che, me parece que está acá la... No llega a firmarlo pero mira, sacó otro más Fritanga Mirá Espectacular para fritanga Qué grande papá Mirá Ves que fritanga Ahí está grande Dani me saca esto así... Sí Buenas días Acá le estaba picando a Dani también Pero bueno Hizo dos piquetazos ahí pero... Está ahí todavía Algo chiquito ese pero bueno Mirá cómo pica eso, mirá cómo pica eso Resina tiré, hace dos segundos mirá Hace dos segundos tiré Mirá, mirá, mirá Mirá Se ve, no? Mirá 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 Vamos a esperar que un poquito más Nico a tu caña Está picando Mirá, está picando acá Ya está diciendo que ya está picando Nico Mirá 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 Está torciendo la línea Mirá La naranja, no? No, la tuya misma me parece que es El verde naranja ahí, Ana Está pusiendo Una verde O la de topa está trasera 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 No está mucho porque Lo pusimos muy arriba del lomo Pero bueno Vamos a probar igual Ahí parece que se está redando Pero... Mandale, mandale No Bueno Una plomada de... Con el enganche Ahí va Ahí está Pero si ya no se puede bajar La verdad Sí, también Pero... Ahí se ha probado Ya puedo un poco de... Un poco de poco No se puede bajar No se puede bajar No se puede bajar No se puede bajar Esa... Hermoso tiro la verdad No se puede bajar No se puede bajar No se puede bajar Vamos a correrlo para acá Y un pico Hay un barranco ahí ¿Bajen la limita? Sí Creo que la mía Y un picudito A ver, a ver Un picudito, vamos Este es chiquito, Ché Va para la Fri tanga de Chivo Sí, vamos Manzana Manzana Bueno gente, como ustedes están viendo, nosotros no realizamos pesca de evolución. Nosotros todo lo que hacemos, bueno, es comer, papá. Lo que se pesca, bueno, ya está, hay que cocinarlo. Mirá. ¿Cómo están los picuditos? Bien Juan, eh. Ya va a salir uno más grandecito. Pero bueno, nosotros somos peca y fritanga, estamos muy felices con esto. Está picando uno, eh. Eh, Nico, ¿cómo estás Nico también, eh? Uy, ay. ¿Cómo estás Nico también, eh? Vamos Nico. Estamos a full, la verdad todavía no pudimos preparar nada. Estos pendejos están... Metas acá, eh, bagrecito. Hay que tener cuidado acá porque te podés rebalar. Así que bueno, vamos a tratar. Va a ser bien. Vamos. Acá Juan está esperando ahí para sumarlo con los demás. Sumando con los demás. Nico está renegando ahí, pero bueno. Ahora lo sacamos. ¿Dónde estamos guardando, Juan? ¿Dónde estamos guardando los picitos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá. ¿Qué hora es, eh? ¿Hay fritanga? Vamos a mostrar, mirá. Las 10.26. 10.26, mirá. Hay 6 para las fritangas. Un frito para cada una. Eso. ¿Eh? Vamos. Está pegando unos tironcitos. Ya hizo dos tironcitos tranqui. Acá los muchachos prepararon una picadita acá, en el puesto del dorado. ¿Está picada todavía? Sí, mirá. Qué hermoso que es. Vamos a picar algo. Vamos. Acá tenemos masa, mirá. Más hay lombriz. Dos bollitas. La bollita, la línea tiene mojarra. Mirá. Se sienta picoteando, pero bueno. Ya tenemos otra. Así que bueno. Parece que están buscando la tarucha. Un doradillo. Acá mientras Dani empieza a hacer el cerezo a la pomarola. Mirá. No queremos. Quince chorizos. Vamos a comer bastante. Mirá que buena acción de los compañeros. O sea, el muchacho. Mientras el suegro está cocinando el chorizo a los pomarola. Acá los pibes. Están limpiando la isla. Mirá. Están limpiando la isla. Mirá. Sacando todas las molestias. Está más cómodo, ¿no, Juan? Sí. Para poder levantar mejor acá. Porque si no se enreda todo. Se enreda las cosas. Pero igual no estamos teniendo enganche. No estamos teniendo enganche. Estamos bastante bien. No nos podemos quejar. Ya está. El pique va a empezar más tarde. Tipo noche. Espera. Como está tomando color eso. Chorizo a la pomarola. De primera calidad. A la noche se vienen los fritos, ¿no, Doni? A la noche los fritos. ¿Va a ser con harina? Con harina. Bien, bien, bien. Lo alimentamos, lo pasamos a la harina y lo freímos. Lo salamos y ya está. Ahí, Dani, parece que tuvo un pique. Mirá. Sí, sí. Tuvo un pique. Chiquito, pero... Sí, esto lo vamos a liberar. Chiquito, ¿no, Dani? Chiquito, sí. Esto va a la devolución. Muy bien. Bueno. Vamos a seguir. Bien, Dani. Ya está. Ya rompiste la mala racha. Pato, yo no maché. No saqué nada, loco. Sí. Bueno, hay que esperar nomás. No. ¡Un bien en la oscura! ¡Un bien en la oscura! ¡Nos sacas algo! ¡Dani! ¿Qué sacaste, Dani? ¡Que grande, Dani! ¡Si fue, si fue! ¡Mirá! Estamos comiendo y ya tenemos para la fritanga más tarde a la noche! ¡Que grande, Dani! ¿A quién se lo dedica? A toda mi familia y a los que siempre están y bueno, hay que pedir esto hermoso, ¿no? Lo que nos regala Dios. Gracias. Mirá, no cabe recalcar que también compramos un rico pan Eugenio, ahí de la panadería San Jorge, ahí en Derqui, especial para, mirá, mirá esto, mirá, no sé cómo se puede explicar, mirá, muy rico loco, creo que le va a traspasar el sabor por la imagen, ¿eh? En la avenida de Mazo, 168. ¿A dónde, Dani? ¿A dónde podemos encontrar la panadería? En la avenida de Mazo, 168, presidente Derqui. ¡Vamos! Estamos armando acá la carpa con Nico, y acá Dani sacó un huelecito chiquito. Un amarillito, ¿no? Es chiquito, un amarillito, va a la devolución. Un chiquito, muy chiquito. Igual tenemos bastante para fritanga, así que... Igual uno de algunos vamos a llegar a casa. Bien, ¿eh? Está, mirá, jugando el truco un ratito, jugando el truco un ratito, acá, tomando unos rico mate, mientras esperamos el pique. Así que bueno, vamos siguiendo. Acá Juan me está preguntando si es harinado a los peques, sigue harinado a los peques, pero está evitando el tema de que acabamos de ganar el truco, ¿no Dani? No, quedó desconcertado, pero compañero, ahí ya ni la caña quieren mirar. Lo hicimos pelota, pobrecito, bueno. Tranquilo nomás. Mientras esperamos acá el pique nos pusimos a jugar al truco y bueno, tuvimos que ganar, viste. Tuvimos que ganar, allá se fue Juan. Los bagrecitos que vamos, que vamos sacando. Lindo bagrecito, la verdad. Lindo bagre, loco. Sale fritanga, loco. Pesca y fritanga. Pesca y fritanga, papá. Vamos, vamos que ya va a salir. Bueno gente. Paró el pique hace rato, no estaba viendo nada, ni siquiera lombriz están comiendo. Pero bueno, ahí parece que le picó algo a Juan. Vamos a ver si tenemos un poquito de suerte. Yo todavía no saqué nada, pero estoy buscando la carpa, estoy buscando el pati. Todavía no tiré con lombriz. ¿Qué encarnate ahí Juan? Tiene macita y lombriz. Tiene macita y lombriz. Masita y lombriz. Pero no pasa que enganché esta. ¿Enganchaste? No pasa que si, porque veo que esta se aflojó. Ah no, viene un bagrecito. ¿Viene un bagrecito? Bien, bien. Lindo eh. Muy bien. Bastante lindo está. Si, mirá. Piquito más grandecito. Buenísimo. Era hora que aparezca. Bien, bien, bien. Nos estábamos teniendo pique. ¿Qué pasa? No. Así que bueno. Justo agarré el selvo ahí para firmar el lugar y como está, ya está oscureciendo y justo Juan acaba esa compra. Bien Juan eh. Bien. Nos está dando de comer Juan. Si, hoy salgamos las fritangas. Je. Vamos a limpiarlo como se lo frito a acá. Ya es la hora de comer algo, ¿no? Dale, dale, vamos preparándolo para ahora más tarde, son las 7 de la tarde recién Así que bueno, vamos a hacer los fritos, che Mirá, ahí tenemos el fuego Acá, Denny, mirá, ya está lavando Está lavando bastante bien a los bagrecitos Porque tiene que estar derecha la batería, no tiene que estar... 15 salió ahí 15 bagrecitos 15 bagrecitos, Denny Bastante bien, ¿eh? Sí, bueno, buena pesca Mirá, mirá que bueno Estamos esperando un paticito de helada, de algo que salga, o algo que no leere Pero bueno, con esto ya estamos Estamos preparando para la fritanga ahora Ya tenemos la ollita Tenemos el fueguito, así que bueno Vamos a seguir pagando Justo estaba limpiando acá, Denny Y acá Juan, acaba de sacar otro Mirá Juancho, ¿cómo estás hoy, eh? La verdad ¿Cómo te vas a ir contento de acá? ¿Eh? ¿Te vas contento hoy? Sí, sí Así que bueno Listo A ver Vamos a enredarlo y seguimos filmando Mira Mirá Así que salga ahí No se ven los papelitos Fritanga Pesca y fritanga, papi Pesca y fritanga La verdadera pesca y fritanga Arriba Pesca y fritanga Pesca y fritanga Tres Arriba Más Más Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.